Buenas tardes, mi nombre es Luis Ángel Ramírez y soy CEO y productor ejecutivo en varias productoras, una de ellas es sentada en Madrid, Inval Producciones, y otra con sede en Bilbao, Kubelik Films. Mira, a ver, en principio puede parecer así un poco ampuloso el planteamiento, pero básicamente lo que intento simplemente poner un poco en situación y poner el énfasis es un poco en que la industria cinematográfica iberoamericana es muy dinámica, enormemente dinámica. Básicamente primero porque la propia realidad es un continente, estamos hablando básicamente de un continente, es enormemente heterogénea, enormemente plural, las dinámicas son muy rápidas y las políticas de fomento o son muy cortas o simplemente no existen. Exceptuando evidentemente excepciones como México, Chile, quizás Argentina, por supuesto Colombia, pero en realidad son países, en general es un continente, es un espacio sociocultural que está construyéndose y las políticas de fomento cinematográfico, insisto, al no estar tan definidas, los propios cineastas están en un continuo diálogo con nuevos formatos, nuevas formas de proceder, nuevas formas de hacer, nuevas formas también estéticas y narrativas. De tal manera insisto que esa flexibilidad hace que nos estén obligando nosotros mismos también a dialogar con ellos de otras maneras, porque evidentemente su discurso está mutando a una velocidad asombrosa. Bueno, nosotros hemos producido desde el año prácticamente 90, hemos producido como 8 o 9 largometrajes con Latinoamérica o con diferentes países, hemos coproducido con Chile, hemos coproducido con Argentina, hemos coproducido con Colombia y con México, en los últimos años fundamentalmente hemos coproducido mucho con México. Son cinematografías que han ido, sin duda, evolucionando, asentándose, precisamente este espacio de cinematografías que sí que tienen ya una ley y una industria, o mejor dicho, una ley, han potenciado mucho los fomentos de la industria cinematográfica, hay muchísimo talento interno y mi experiencia fundamentalmente es una experiencia netamente positiva. También es cierto que otro de los temas que también se incluyen en estos nuevos diálogos es que cada vez más el cineasta iberoamericano creo que está buscando una identidad propia, más marcada, y eso también de alguna manera en lo que impacta también es que los gaps culturales que emanan un poco esos discursos de coproducción sean mayores. Es decir, para mí como productor español es francamente difícil poder, por ejemplo, coproducir una película que a mí me encanta como Ixchanul, guatemalteca, hablada en maya, es francamente complicado. Mientras que por otros países de Europa, por una serie de tipologías de fondos, de tipologías de fondos también regionales, etcétera, pueden y están ahí, de hecho, coproduciendo las películas. Entonces yo creo que es un poco el diálogo que tenemos también que tener desde España, cómo buscamos las formas para acercarnos a esos diálogos, a esas nuevas formas de hacer y de proceder y podemos implementar de alguna manera también cauces de coproducción. Hay varias posibilidades. Yo creo que desde Europa estamos acostumbrados a pensar que la escuela de cine es un poco el semillero de talento, es el lugar en el cual emerge y de alguna manera se potencia el talento. Yo creo que en países, en áreas, por ejemplo, y me voy a referir a áreas muy concretas como Centroamérica, como Perú, como Ecuador, que son cinematografías a modo de ver en emergentes, insisto, por los nuevos discursos de las nuevas estéticas que están utilizando para sus películas, y ahí la docencia cinematográfica prácticamente no existe. De tal manera que yo creo que tenemos que cambiar un poco la visión y en vez de plantearnos un poco la idea de, bueno, vamos a buscar el semillero en las escuelas de cine, quizás hay que trabajar más directamente en buscar el talento. Es decir, buscar el talento a través de cortometrajes, a través de fondos de coproducción, a través de foros, es decir, a través de otros productores, pero quizás, ya te digo, fundamentalmente a través de un contacto y un diálogo mucho más directo. Yo creo que son un complemento del cine actual. Es decir, yo creo que tanto las plataformas asentadas como las que sin duda vendrán, seguro van a mutar, van a cambiar, pero en este momento es verdad que hay una tendencia dominante y el propio discurso del espectador ha cambiado. El espectador ahora mismo es un espectador que condiciona mucho más su forma de ver, cuándo quiere ver, cómo quiere ver, dónde quiere ver, de alguna manera las películas, es decir, el material, y quizás lo que falta un poco por definir es cuál es la relación, en ese triángulo cuál es la relación que van a tener las plataformas respecto a los dos lados, a los vínculos de coproducción que hay en los dos lados del Atlántico. Hasta este momento, desde luego, es básicamente ficción televisiva, ficción televisiva de riesgo en muchas ocasiones, ficción televisiva fuera de norma en muchísimas ocasiones, pero es cierto que quizás, y muy probablemente, vendrán otras plataformas quizás con una prescripción más de nicho, no tan generalistas como las que tenemos ahora, y muy probablemente también esas plataformas apoyarán quizás coproducciones con un gap más amplio, como comentaba antes, con un gap cultural quizás un poquito más amplio entre Europa e Iberoamérica. Gracias por ver el video.